Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miro y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba viendo, llegaba hasta el partido contra el Cádiz, luego nos toca el Real Madrid, así que vamos a tener ahí, pues, lo de siempre. Partido intensito contra el Real Madrid, luego ya toca la Champions contra el Porto. Yo me quiero centrar en la Champions, ya os dije que les voy a subir la moral, les voy a subir todo a las condiciones, porque quiero ganar la Champions, no quiero ninguna dificultad. Valverde lesionado y Rubio lesionado frente a este Cádiz, vamos a ver cómo se nos queda la táctica, porque estamos ahí tocaditos, Marvan Aken, a ver, Valverde lesionado, metemos a Pantebeck, no lo dudamos, metemos a Wesley Luis ahí, Rubio lesionado, pues, vamos a meter a Moreno Morata, vamos a convocar a Moreno Morata, vamos a meter a Sam, o a Campillo, vamos a meter a Campillo, que tiene un poquito mejor ahí de actitud, y ya está, a ver, no, Sam tiene mejor actitud, pero Campillo lo puedo vender, en verdad, Campillo ya también puede ser vendible, vamos a poner el lanzador de penaltis, pues sí, se va a quedar Moreno Morata, me da igual, me va a dar igual, y vamos, vamos con todo frente a este, vamos a quitarle a De Jong esto, porque no, no viene muy a cuento, Odental es medio centro, todo terreno, Odental, mira, nunca te lo pongo, te lo vamos a poner, y David Martínez es medio centro general, pues mira, así, perfecto, vamos con todo chicos, vamos a ver si logramos una victoria frente a este Cádiz, a ver qué nos sucede contra ese Real Madrid, y vamos a continuar, a ver si logramos la Champions, en el siguiente vídeo. Ogusu, Ogusu, a estos ya les hemos ganado hace no muchos vídeos, me suena haber jugado contra ellos, no sé si fue Copa o algo así, vamos a quitar la musiquita, ha perdido, ha empatado el Real Madrid, y ha perdido el Villarreal, creo que fue así el resultado de esta jornada, que acaba de ser, o ha perdido el Real Madrid, ha empatado el Villarreal, algo así, resultados medianamente favorables para mí, y a ver qué hacemos nosotros frente a este querido Cádiz, espero que no me la líen, ¿vale? A ver, te parece que tenemos ahí buenas opciones, Van de Beek, Odental, Odental para Moreno Morota, Agustín Martínez, nada, se queda en nada, tiramos, nah, por encima del larguero, no me lo puedo creer, Jolan, tío, no me lo puedo creer, ellos están un poquito más cansados que nosotros, nosotros todavía nos mantenemos en 90, si ya vemos ahí una de 78, de 80, de 90, pero bueno, vamos a ver, semifinal de Copa, es un Real Madrid-Barcelona, y un Atlético de Madrid, Betis, ¿vale? A ver si se nos cansan ahí nuestros rivales directos, a ver, Martínez, vale, Agustín Martínez, golito de Agustín Martínez, el capitano, que hemos puesto de capitán en este partidito, y fijaros, el Barcelona aún no ha jugado, y estamos empatados a puntos con ellos, nos vamos acercando un poquito ahí al Villarreal, que ya lo tenemos a solo 3 puntos, quedan pocas jornadas, quedan pocas jornadas, quedan 9 partidos, si no me confundo, más la Champions, ¿vale? No nos quedan muchos vídeos, en el vídeo anterior jugué 3 partiditos, y a ver, a ver, a ver, gol, gol de Holland, bien, gol de Holland, bien, vale, he metido a Van de Beek porque tiene más experiencia y demás, pero si vamos ganando por bastante, pues meteré a De Jong por Van de Beek, ¿vale? Prefiero meter a Van de Beek antes que a De Jong, De Jong aún no le ha subido suficiente la química, vamos a ver ahí Moreno-Morata si podemos meter el golito, no. Si nos vamos a ir al descanso, parece, sin un tercer gol, Moreno-Morata, puede centrarla Rafa Martínez, la centra, va, se queda en nada, esto es descanso, Ogusu, nada, esto, el árbitro pinta el descanso, nos vamos para allá, y ya está. Vale, lo que os decía, vamos a meter un poquito a De Jong, yo creo, vamos a meter a De Jong por Van de Beek, para ver si le sube la moral, le sube la química con el resto de jugadores, y luego si eso, pues a lo mejor meto a Mar Van Aken, o incluso juego con 3, quito, no sé, no sé, algo me puedo inventar, porque fijaros, Martín también, vamos a meter a Gracia por Martín, que está jugando mal, y ya está. Una media mínimo de 6, de vamos ganando 0-2, no tienes mucho trabajo, porque ellos realmente han hecho 3 tiros frente a 21 de nosotros, no tienen apenas posesión, no puedes tener esa valoración, me parece. A mí Martín me está haciendo un Borja-Barranetzea, básicamente. Odental roba muy bien ese baloncito, Odental, 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 se la tira, Odental se la tira un poquito ahí, un poco tal, llega a meter ese gol y digo, porterito, porterito, ¿eh? A ver, Moreno-Morata recibe el balón bajando, Martínez la centra, se la devuelve a Moreno-Morata, se la tira y la para el portero, So-3, o So-3, no sé. Vamos a ver, ¿podemos hacer descansar alguno más? Podemos descansar a Armer y ponemos a Moy Busquets ahí un poquito, y que también vaya jugando un poquito Moy, ¿no? Yo creo que puede estar bastante bien, pude haber metido a Wesley-Louis, también que vaya cogiendo tal, o Denis-Sam, y a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ya quiero que termine el partidito, vamos 0-2, no parece que ellos tengan muchas opciones, Gracia tira un baloncito largo, le cae a David Martínez, se la tira, y golito de David Martínez, golito de David Martínez, ojito, ojito, que mis Martínez meten gol, falta que meta Rafa Martínez y ya redondeamos el partidito. Por la diferencia de goles, empatamos con el Barcelona, pero ellos aún tienen que jugar, y nos ponemos terceros, eso ya un par de goleadas que podamos meter, no sé qué partidos nos quedan, no sé qué partidos nos quedan por fugar, así que vamos a continuar, David Martínez se lleva el MVP, y vamos a continuar, a ver el Barcelona cómo termina, 1-1, bueno, un puntito que se nos separan ahí, pudo haber sido una derrota, pero oye, no está mal, no está mal, empatan Sevilla y Atlético de Madrid, y vamos a por el Real Madrid, Soberón quiere jugar, jugador reserva, hombre, entrenamiento, y no sé si puedo entrenar, yo diría que no, todavía no, supongo que ya en el próximo día del partido, pues sí, puedo entrenar, yo no sé qué cálculos hago, acabo de grabar el vídeo anterior, acabo de hacer el entrenamiento, yo no sé, yo no sé qué hago, yo no sé qué hago, no sé qué pasa por mi cabeza, pero bueno, vemos ahí el entrenamiento, el resultado, y voy a ver vídeo claramente, a ver qué nos sucede, voy a ver vídeo. Me ponen unos vídeos de mierda, unos juegos, que no tienen ni pies ni cabeza, desde mi punto de vista, pero bueno, yo no soy quien para criticar, vamos a darle moneditas, a estos chiquillos, y ya está, ya tengo idea de las siguientes, si consigo la Champions, creo que estaba, gane o no la Champions, creo que va a ser mi última temporada, con este Celta, vamos a empezar una nueva temporada, una nueva sesión, de este juego, y claramente tengo que iniciar, una sesión nueva, no voy a pagar el VIP, para tener varios guardados, así que, vamos a darle a continuar, a ver la siguiente jornadita, el Villarreal gana el Cádiz, sigue segundo, y ya llegamos al momento, y hora del partidito, momento y hora del partido, momento y hora del partido, ya me han ganado el último partido, no lo jugué como yo quería, Agustín Martínez, está ahí un poquito tocadito, preocupado con los recientes resultados, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y ya tengo a Rubio, descansado, y recuperado, está Ljelaver, pero no lo voy a convocar todavía, vamos a Valverde, está Inmar Vanaken, en Wesley Luis, yo creo que está todo el equipo bien, está Villarejo en este caso, no como el otro partido, vamos a poner a Valverde, por, por Van de Beek, y medio centro, todo terreno también, yo creo que puede ir ahí bastante bien, y no sé si meter a De Jong, por Agustín Martínez, o por Hollande, me daría un poco de rabia, vamos a jugar así, Barcelona frente al Pamplona, seguramente le gana el Osasuna, en su casa, así que, vuelven a jugar, creo que con la misma alineación, que nos jugaron en Copa, y que nos ganaron, después nos metieron a Rodrigo, pero bueno, yo creo que lo mismo, Ansu Fati al final, no juega mucho con ellos, parece, pero bueno, vamos a ver, Agustín Martínez, tenemos ahí a Valverde, a ver, a ver, a ver, Agustín Martínez, Armer, Armer, por favor, que termine en tiro, bueno, se va, no me lo puedo creer, no se va, Sané, me calla Sané, empezamos con buena posesión, es claramente irreal, son los primeros minutos del partido, un tiro de mierda, y a ver, sería bastante guay, ponernos con 62 puntos, y dos con 67, acercarnos ahí un poquito, al final, nos estamos apelmazando todos los de arriba, el Barcelona ya va ganando, así que, nada, nos, se nos distancia un poquito, y llegamos al minuto 33, sin apenas opciones, uy, Valverde hace una buena recuperación, Agustín Martínez, Agustín Martínez, rubio, se queda en nada, Armer, Armer, frente al Leroy Sané, se la pasamos para Valverde, es Valverde, nos la tiramos, y el rechace, golito de Agustín Martínez, golito de Agustín Martínez, va a ponernos por delante, no cantemos victoria, no cantemos victoria, porque queda mucho partido, uff, estaría bastante interesante, estaría bastante interesante, este resultado, terminar así el partidito, ojalá el Osasuna pueda meterle dos goles al, al Barcelona, y pueda fastidiarle ahí un par de puntitos, y ya quedarnos nosotros un poquito de terceros, ya un poquito más consensuados, pero bueno, vamos a continuar, Martín como siempre haciendo de las suyas, vamos a darle a continuar, y ya os digo, uy, uy, Sané, gol de Sané, no, Villarejo, bien, 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 ya os digo que, para el siguiente, para el siguiente vídeo, mi querido amigo de los niños, todos mis amigos de los niños, mis jugadores van a estar subidos, vale, les voy a subir, la moral, la química, todos, se lo voy a subir al máximo, porque quiero ganar la Champions, y quiero asegurarme el pase de Champions, uy, 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 Rubio, para Agustín Martínez, Agustín Martínez, por favor, métela, vamos ahí, vamos ahí, nos ponemos 2-0, dos goles del capitano, dos goles del capitano, las instrucciones, es capitano, es capitano, Agustín Martínez, digo, a ver si la estoy liando, tenemos más posesión que ellos, tenemos más tiros que ellos, estamos, más o menos igual de cansancio, sí que Casemiro ahí estaba un poco tocadito, Timo Werner, ellos en cualquier momento nos la pueden liar, también yo creo que ayuda un poquito, el que juguemos con dos medios centros, al estilo todoterreno, yo creo que eso también, no, me lo puedo creer, Villarejo, no me lo puedo creer, vamos a, voy a, voy a hacer el cambio, voy a poner mentalidad ultra defensivo, creatividad disciplinado, y, y vamos a quitar a Holland, vamos a meter, a Gracia, vamos a jugar así, vamos a jugar así, creo que va a ser lo más adecuado, no tengo a Campillo para ponerlo de medio centro recuperador, vamos a jugar así, me parece a mí, como está Armer de cansado, Armer está cansadito, no mucho, pero está cansadito, creo que voy a meter a Muy Busquets, y, instrucciones, vamos a, central destructor, me parece a mí, lo más adecuado, creo que sí, vamos a jugar así, vamos a jugar así, me parece a mí, que va a ser lo mejor, estaba pensando en meter a De Jong, estaba pensando en meter a De Jong, pero, tras este gol, me parece a mí, que te vas a quedar con las ganas de De Jong, de jugar, me parece a mí, vaya fallo de Villarejo, vaya fallo de Villarejo, la que me ha liado, Bellman, ¿qué portero es Bellman? No me había fijado, eh, Valverde, no me lo puedo creer, Villarejo, Villarejo, páramela, páralo, 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 uff, al palo, vamos allá, Gracia, ¿qué hace Gracia ahí? y muy, pero, ¿qué hacen? ¿pero qué está haciendo mi equipo? ¿qué está haciendo mi equipo? por favor, Sané por Rodrigo, no me lo puedo creer, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, chicos? es que no quiero, no quiero liarla, eh, voy a meter a De Jong por Agustín Martínez, ¿por qué me pones de medio centro recuperador? no, media punta, media punta, no, medio centro general, y, y ya está, medio centro todoterreno, ahí está, vale, yo creo que así puede ir bien, Rodrigo, pierde ahí el balón, aún quedan opciones, porque nadie le defiende, Mendilaz entra, Timo Werner, uy, uy, Rubio coge el balón, pierde un poquito el tiempo, Gracia que está como de delantero, ¿qué pasa? Agustín Martínez, Gracia está como jugando de, de Holland, yo es algo que no, 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 no me explico en este juego, menos mal que nos llevamos la victoria, menos mal que nos llevamos la victoria, chicos, menos mal, menos mal, ya pensé que la liaba, ya pensé que la liaba a mi equipo, pero, más no puedo jugar, más a Mastradatec no puedo jugar, el Barcelona pues, termina ganando, algo, normal, pero, pero me cago en amar mi equipo, ahí casi la lia al final de todo, eh, ¿qué está pasando? el Atlético de Madrid pierde, el Valencia gana, vamos allá, y, 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 muy busquets lesionado, y llegamos, joder, tres partidos, tres partidos, y llegamos frente al Porto, chicos, lo dicho, lo voy a ir dejando por aquí, pretendo tener todo el equipo, bien, bien puesto, con química, con actitud, con todo, tengo que ver muchos vídeos, tengo que gastar muchos impulsos, así que, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, victoria, increíble, frente al Real Madrid, y nada, una vez llegados hasta este punto, recomendadme a vuestros amigos, a más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis, no me falléis,